Voy a México, mi querida Cintia, cuéntanos, hoy hubo bloqueo, de hecho creo que sigue bloqueado el Periférico Norte, cuéntanos. Pues doctor, casi cinco horas del bloqueo en Periférico Norte a la altura del Parque Naucali, ya reabrieron la circulación con dirección a la Ciudad de México, pero se mantiene cerrada hacia el norte, en donde decenas de personas protestan luego de que un juez del Estado de México absolviera a un sujeto acusado de abuso sexual a una menor de cuatro años por falta de pruebas para acreditar el delito. Y esta situación pues genera caos vehicular y tensiones entre manifestantes, policías y automovilistas. Las vías alternas para evitar el tráfico pueden ser la vía Gustavo Vaz, presidente Juárez, segundo piso de Periférico, la autopista Chamapa, Lechería y Río San Joaquín. Ahora vamos con nuestro compañero a las calles para ver qué es lo que está pasando en este momento. Navarro, te saludo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Y te informo que en este sitio, el Periférico Norte, frente a lo que es el Parque Naucali, después de casi cinco horas de bloqueo, se llevó a cabo una reunión de los representantes reales de la familia de la menor afectada y autoridades del Poder Judicial del Estado de México, con lo que concretaron una reunión para este miércoles, y con esto retiraron ya el cierre de ambos sentidos del Periférico Norte, en este municipio mexiquense de Nautsalta, en este lugar, ya que hay que recordar, que fueron familiares y integrantes de colectivos, en vista, los que bloquearon la realidad esta tarde, en este sitio de su protesta, porque como mencionaste, el juez dejó en libertad a este sujeto acusado de uso sexual, debido a que no menor de cuatro años, ¿verdad? No pudo prestar el lugar y la fecha en que ocurrieron estos hechos. Pues veremos qué es lo que pasa en las siguientes horas. Muchísimas gracias, Javier, por el reporte. Que tengas una excelente noche. Gracias, igualmente. Buenas noches. Pues ahí es lo que está pasando, pues precisamente en Periférico Norte, a la altura del Parque Naucali, para que usted tome sus precauciones.